Hoy vamos a celebrar Otro año de felicidad De pleitos y de risas De una historia que contar Una cena en restaurar Una botella de champán Para la mujer más hermosa El servicio es especial Es lo menos que mereces Por lo mucho que me das Feliz aniversario Te quiero Te amo corazón Eres mi paz y mi alivio Mi locura y mi razón Feliz aniversario Mil gracias por quererme como soy Te elegiría mil veces Porque tú eres lo mejor Feliz aniversario Un año más de nuestro amor Si peleamos A veces reímos A veces lloramos Pero el amor siempre existe entre los dos Una cena en restaurar Una botella de champán Para la mujer más hermosa El servicio es especial Es lo menos que mereces Por lo mucho que me das Feliz aniversario Te quiero Te amo corazón Eres mi paz y mi alivio Mi locura y mi razón Mi locura y mi razón Feliz aniversario Y mil gracias por quererme como soy Te elegiría mil veces Porque tú eres lo mejor Feliz aniversario Un año más de nuestro amor